Bueno, 14 barrotas y el de allá A los nervios, para que no tengas problemas de abolamiento A los barrotas, dice que los tiene allá en la casa En su casa, chulada A los barrotas, dice que los trae, jefe A los barrotas, dice que los tiene allá en la casa Hola, que tal amigos de Youtube, donde creen que estamos hoy Que creen que andamos roncos, como que no se nos quiere quitar bien la gripa Ya nomás tenemos esa ronquera aquí Y andamos en el Moralillo Y pues ahorita vamos a empezar a grabar los animales grandes Nos encontramos ahorita en la zona de aquí de los animales grandes Que sean las vacas, caballos, burritos Ahorita vamos a seguir aquí Todos los días martes se realiza este tianguis Es esta plaza de animales, el Moralillo A ver si se escucha bien, porque andamos medio roncos Todavía, como que no se nos quiere salir la chingada flema, cabrona Pero ya estamos al 100 casi ya Estamos a echarnos un aguardiente, un pulque A ver si se quita con eso Y pues acompáñenos a ver animalitos hoy Acabamos de ver este potrillo Vamos a ver si encontramos al jefe El patrón, el dueño de este potrillo A poder preguntar Nada, no es de la dueña Está muy bonito, yo le calculo el rango de precios Más o menos aproximadamente como unos ¿Dónde? Allá, ahorita vamos, ahorita vamos Ahí anda el jefe, miren El de las hermosas mujeres Vamos a mostrarles este hermoso animalito Yo le calculo el rango de precios como unos 6 mil o 7 mil pesos este Está hermoso, es un potrillo Bueno, es una potranca todavía Aquí están bajando los animalitos, miren Este es un caballito o es un macho Yo digo que es un macho, vamos a preguntarle al jefe En cuánto anda Está bueno para la chamba 3 mil, dice el jefe 6 barrotes nos dice el jefe Que es lo que está pidiendo aquí el patrón Hasta en ese rango de precios, miren Es un hermoso caballito Está gordito, precioso el ejemplar Chulada de animalitos, eh Vamos a mostrarles una camioneta que lleva un montón de caballitos allá, eh Vamos rápido porque si no nos gana Ahí va, miren Va bien cargada, miren Cargada, cargada de animalitos, miren Fueros caballitos Entró mucha variedad de animalitos, o sea, aquí en la plaza del Morello Como todos ustedes saben, es la plaza antes de Navidad, eh ¿Cuánto, jefe? ¿Cuánto? 5 barotes, ya se lo lleva ¿Para el reparo? Para el reparo, maestro Está bien, está bien 5 barotes, eso es lo que salió este becerrito, miren Esos los he visto que los ocupan mucho para el reparo, eh Preciso el ejemplar Chulada de animalitos No se quiere ir, eh ¿Tienes un rancho? Moralillo ¿Así se llama? Sí, rancho Moralillo Rancho Moralillo ¿De quién? ¿Por quién preguntan ahí para que vayan a comprarle animalitos? Por Adolfo García Adolfo García, miren ¿Cuánto dijo esta? Esta vale 14 Esta vale 14 12 Está bonito, eh Es como raza brahman esta, ¿no? Sí, sí, sí Brahman ¿Y tiene ustedes sementales? Sí, ahí sementales Luego nos piden sementales ¿En cuánto salen esos? De 100 mil ¿Cuánto? Grande, 100 mil ¿100 mil? Ya chiquitos, 50, 60 ¿Y tiene usted de esos? Sí, hay Ah, cabrón ¿Taría bien ir a grabar a su rancho? A ver esos ejemplares Sí, están bonitos ¿No se van a hacer de registro? Se van de registro Ah, miren Vamos a mostrarles, miren este hermoso ejemplar que trajo aquí el jefe de Moralillo, eh Rancho el Moralillo Sí Vamos a grabarlo más de cerca para que salga ahí en el video Vamos a grabar, miren Nos dice el jefe que tiene animalitos de, ahora sí que de registro Sementales, originales, hasta en 100 mil tesotes, miren Así que serían los papás de estos ejemplares Preciosos los animalitos, eh Chulada Calidad Nos dice el jefe que pues ahí tiene ejemplares 100% originales de registro Hasta en 100 mil barotes un ejemplar original de estos, miren Parece que los tiene allá en la plaza, o en la plaza, en su casa, en el Moralillo Ahí los tiene, miren Así ejemplares como estos, entran aquí al tiangui de animales de Moralillo Cada ocho días, cada día martes, miren Este también me gustó mucho, está bien precioso Pero no está el dueño, eh Chulada de animalitos que entraron hoy Aquí van a marcar una Un becerrito, eh Es una becerrita Está preciosa, eh Así de rápido las marcan, miren Las dos Ya se las llevaron, miren Ahí estamos a preguntarles con cuántos salieron Buenos días jefe ¿Cuántos las compró? No ¿Las vendió? Las vendí ¿En cuántos se fueron? Se fueron en 12 mil parcito El par, 6 barros cada una Sí, cada uno Están bien bonitas, eh Sí Chulada de animales, eh ¿Esas de dónde las trae jefe? De Santa Inés, Aguatépenico Santa Inés Sí Ahí está, miren Ahí Un paisano, ¿no? Sí De ahí del santuario Ahí está, miren Preciosos los ejemplares, eh Son los únicos que trajo, trajo más Ya, son los únicos Ah, miren Está el dato 6 barrotes cada uno 6 mil pesos Es el par, miren Hermosos becerritos, eh Son, bueno Las dos son hembras, parece Chulada de animales, miren Preciosos Barotes Están buenos, eh Miren ¿Y el becerrito cuánto jefe? Ajá 9 mil 9 barros Están buenos, eh ¿Estas qué razas son jefe? Charol Charol, ahí todos Charol, ya son millones Creo yo, sí Están buenos, eh Ajá Pero los tienen en establo Para engordar, ¿verdad? Sí En el campo En el campo Están bien buenos, miren Ahí está el dato, miren Vamos a grabarlos más de cerca Para que los puedan ver Gracias jefe Preciosos los animales Miren el becerrito, miren Charol, nos dice jefe Hasta 9 barros, miren Preciosidad de animalitos Chulada de ejemplares, eh Ahí están los datos Aquí andan vendiendo las nueces, miren Nueces, nueces Allá vamos a grabar Esos dos animalitos A ver si nos dan chance De grabarlos ahorita Para que ustedes sepan En cuánto andan los animalitos Estoy grabando aquí En la plaza Y ahorita vamos a preguntar En cuánto andan Esos animalitos Que están acá atrás Vamos a preguntar En cuánto anda Ese becerro negro Hace rato Lo vimos Y me llamó mucho la atención, eh Vamos a ver Si es el mismo De hace 8 días O es otro Ahí nos está diciendo Jefe, miren Nos está pidiendo 15 barrotes Por este hermoso ejemplar ¿Hasta qué edad tiene jefe? Tiene año y medio Año y medio No, todavía está bien pequeño, eh Ese nos dijo que tenía Dos años En la mecha En otro medio año Ya está igual De ese tamaño, ¿no? Preciosos los ejemplares, eh Calidad, miren Ese es el de hace 8 días El jefe, miren Igual, miren Ahora, ¿cuánto pide Por ese de allá? De 1.922 baros Pero están bien mansitos, eh Y por ejemplo ¿Ese ya sirve para jalar la yunta? ¿O estaba, no? Hay que ponerle collera Apenas hay que adiestrarlo, ¿no? Sí ¿Verdad? Lreciosos ejemplares aquí Del jefe, eh 22 y 15 barotes En lo que, en lo que llega Junio, Julio Desde, desde Santa Inés a Guatempan, ¿verdad? Santa Inés a Guatempan Aquí con la jefe, miren Preciosidad, miren Hay calidad en Santa Inés a Guatempan, eh Calidad de animales Chuladas Ya les dejamos el dato Para que vengan a comprar Aquí a la plaza del Moralillo Cada día martes, miren Cada día martes se realiza esta plaza Vengan, vengan a comprar Porque aquí el jefe, miren Todavía trajo el toro Yo pensaba que ya la había vendido 8 días y no Vengan, se lo compran, miren La verdad, está bien chulo Bien mansito 22 barotes Hasta 20 barros se los deja Si le caen bien, eh Este, yo creo que hasta Por muy barato Hasta 14 barros Porque sí es calidad de animalito Ahí les dejamos el dato Miren, vamos a grabar Estos animalitos aquí De este remolque Siempre nos dan los precios Vamos a ver si encontramos A los vendedores De estos hermosos animalitos Vemos que arriba Tienen unos vicerritos Vamos a preguntar En cuánto andan Buenos días, jefe ¿Son de ustedes? Sí ¿Cuánto salen ahora, jefe? Este cerro salen 14 14 barotes Está bueno, eh Tiene como porte Así como de para De reparo, eh Sí, como de reparo Tiene Bueno, 14 barotes Y el de allá Es vaca 13 y medio Están buenos los precios, eh Parece que ya se estaban Bajando los precios Pero ya volvieron A retomar otro Todavía están gorditos, ¿no? Sí, están un poco más gorditos Ahí está el dato, miren 14 barotes ¿Y los becerritos? Sí, son de india Siete barotes Siete barotes Ajá ¿Son de la misma raza? No, estos son otra razita Estos son suizitos ¿Suizos? Sí, sí Hasta en siete barotes, miren Sí ¿Son hembras las dos? No, una hembra y un macho De aquel lado es machito Están buenos, eh Estos como cuántos meses Tendrán, jefe Seis meses Ya medio año Medio año de vida Y estos ya están destetados Ya, ya están destetados Por eso no No braman uno nada Porque ya están destetados ¿Cómo qué tiempo ya llevan ahorita? Ya llevan dos meses de destetados Ya sobreviven ¿A los cuatro meses los destetan? Sí Ahí está el dato, miren Con el jefe, miren Preciosos los ejemplares, eh Me gustó mucho Este tiene porte así como de reparo Ahí tiene el porte Miren, hermoso, animalito 14 mil pesotes aquí con el jefe La plaza de Morello El mismo jefe del camión Camión amarillo de esos ocho días, eh Preciosos los ejemplares hoy Este negocio está salvaje Vamos a acercarles, a ver A los nervios Miren Ya se les va Ahí se están jalando Ahí los jefes Allá bajito, miren Y no se quiere ir, miren Ahí va, ahí va Está bueno el ejemplar, eh Por eso está perdiendo fuerzas Haga favor Vamos a grabarnos este potrillo En lo que se desocupa Ahí el jefe del toro Tiene unos toros bien hermosos Este jefe Acabamos de ver ahí, eh Este potrillo, miren Está bien chulo, eh A ver, es potrillo No, es una, es una potranca, eh Hermosa la potranquita Preciosa la Chulada de los nervios Miren ¿Quién sabe cuánto costa? No está, no está el dueño, eh Yo le calculo aproximadamente Como unos nueve vanos Entre nueve y diez, eh Hasta unos doce Por la calidad de este hermoso ejemplar, miren Precioso el anotito Aquí estamos, miren Acabamos de ver unos hermosos anotitos Pero pues no, no está el jefe Dice aquí Dan preciosos, eh La verdad Calidad de animalitos Chulada Me gustó mucho este colorado Que está acá No está el jefe A dar ese precio Aproximadamente le calculo Como unos treinta varos, eh Veinticinco, treinta varos Aproximadamente el rango de precios Precioso el ejemplar, eh Tenemos unos toros La verdad estaban bien hermosos Pero el jefe No nos quiso dar los precios, eh La verdad estaban bien chulos Pero se dan animalitos Pero el jefe no No accedió a darnos los precios, eh Bueno, estaban bien preciosos Ahorita ya vamos a echarnos un taco Y pues vamos a ver si regresamos A grabar otro morquito